¡Más cronics! ¡Más cronics! ¡Más cronics! ¡Márcame 5! ¡Márcame 5! ¡Márcame 5! ¡Mati! ¿Tú estás diciendo el asado viejo? ¡Puta la weá! ¡No! ¡No! Sábado corre el auto, ¿no? ¡ verschiedenen! EÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉär... ¿Que andas partidas todavía? No, no soy así... yo laengo era hacer... Se acabó la barriguita La barriguita Abneys Est largode El pai Eis Eis Leoi Justi Eis Eis Tam I I K ¡Qué rudo, Lili! ¡Qué rudo, Kike! ¡Dale, Nico! ¡Dale, ataca! ¡Eso, eso! ¡Dale, dale! ¡Dale, bichito! ¡Mira el bicho! ¡Mira el bicho! ¡Mira el bicho! ¡Tirate! ¡Se tiró un bicho! ¡Eso viene bueno a Tobío, el gordo! ¡Oh, qué buen trailer! ¡Gualtero! ¡Jajaja! 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 ¡Este es el primer traje, ¿no? ¡Este es el primer traje, ¿no? ¡Este es el primer traje, ¿no? ¡No! ¡Te mata, te mata! ¡Tú galletas, tú galletas! ¡Ole, a tu perfección! ¡No, no! ¡Qué rudo! ¡Buen versión! ¡Dale, viejo! ¡Oh, santa! ¡A la santa! ¡Ala santa! ¡Suscríbete al canal! ¡Salió! 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 No, sin conversión, no fue, se la echó. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Buen empuje de los gordos, weón! ¡Tremendos! ¡Sale, bicho! ¡A pescada, a pescada, a pescada! ¡Vuelve, vuelve! ¡Corre por tu vida, gordo! ¡Bien, Varguita! ¡Vuelve, Vargo! ¡No, qué estáis haciendo, Hugo, weón! ¡Estupido! ¡Eh, bichín! ¿Quién va el rack, weón? ¡Ref, el tiempo! ¡Ref! ¡Ref! ¡Tiempo! Ya, chao ¿Van en once minutos? ¡Once! ¡Va a jugar los dos tiempos en uno! ¡Va a hacer contigo! ¡Qué raja, weón! ¡En once minutos jugaste! ¡Va a estar en otro! ¡Arco, arco! ¡Va a estar en otro! ¿Quién entró? ¡Ah! ¡Va a jugar! 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 ¡No! ¡Ya, chao! ¡Ya, chao! ¡Vete, ha terminado! ¡No! ¡No termina todavía! ¡No se cuantos lo están haciendo jugo un tiempo! ¡Que queda un tiempo! ¡Que queda un tiempo! ¡Que un tiempo! ¡Ah, yo! ¡Si! 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 ¡No se cuantos lo están haciendo! ¡Va a jugar! ¡Un tiempo! ¡Va a jugar! ¡Un tiempo! ¡Lo está haciendo! ¡Lo hizo de diez minutos! ¡Va a jugar! ¡Va a jugar! ¡¿El quién es? ¡El de gorro! ¡El gorro! ¡Corre, valga! ¡Corre! ¡Nadio, ayúve! ¡Ayúve al gorro! ¡Qué asco, perro! ¡Uy, está el gorro buleado! ¡Campionado, arco! ¡Cuánto tiempo! ¡Eres tiempo! ¡No, pudo! ¿Qué pasó con cada vez? ¿Vamos a ver ya en cuanto a un torero campeonato? ¡Cuatro! ¡Mira, Adilus! ¡No me ven que! ¡Aaah! ¡Cuánto me gusta, Nacho! ¡No, 12! ¡Pica en el tiro! ¡Aaah! ¡Por un plon! ¡al cualito! ¡Nadio! Juega 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 Puta Lucho, da el pase Ya esta Ya esta Ya esta jugado Corre Lico Este ha estado en el tiempo Ayúdenlo Un pan o algo No se lo que sea Chaito Vamos Nada No se lo que sea Chaito No se lo que sea Chaito Creo que es la sugra No se vais llegar mas que una vez Gracias, tu bien Lo importante es que el playero La ciudad de Guadalajara ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Me podría avisar otro? Mirá uno 5, no, 7 a 5 Bueno, vamos al mismo tiempo que el Pancho y uno ¡Pecho de tabla! ¿Cuándo oscabón? Sí, sí lo sabe Lo sé Cuidado El borde entonces Se pegó en la huaca Vamos Vamos Lo Iran está bien rápido ¡Puta Vargas! Saliste por el otro lado ya gordo el amarilla coyotes puede entrar ya puede entrar ¿Curler? ¿Curler? ¿Están los Cúlers? ¡Dale, oye Danilo! ¡Dale, dale! ¡Dale Danilo! ¡Dale Danilo! ¡Dale Danilo! ¡Dale Danilo! ¡Dale Danilo! ¡Vamos, Poyote! ¡La derriba del empuje! ¿Fretz? Se aisló. Creo que está en la playa, pero de viaje. Fue porque viajó hace tiempo. No hay sentido. Las 22 son las continuas y las 10 son discontinuas. Todas son continuas. ¿Por qué se despreocupa? ¿Qué pasó? ¡Juegala, Tito! ¡Juegala, Tito! ¡Mira, todo apiñado, perro! ¿Qué es esa mierda? No, pero no fue el choque. Todo apiñado. ¿Ya tienes mío? ¡Pibela, Juan! ¡Pibela! 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 No esta bien ni cargando, que estupidez Como amarillo Como que esta bien Como la pija Pero como si esto nunca hubieran aprendido a jugar a esta weá Si nunca le hubieran enseñado a jugar a esta weá Todos apiñados, no dan pasos por espacios Varguita, el Tito va a entrenar, el Danilo va a entrenar Igual a nosotros nos costó una cuestión del bloque Pero lo logré weá No, pero no tienen justificaciones a weá Porque no quieren pensar lo que están haciendo Sonó el Sempo Bueno, así no se fuese Un saludo Un saludo Un saludo Dos 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 Cinco Dos 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 Y Dos Dos No, 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 no. ¿Ya está listo el puller? ¡Fuera bicho! ¡Fuera bicho! ¡Fuera! ¡Fuera próxima bichín! ¡Fuera! ¡Sí! Ahora sí, gordo. Nada. Ya se acabó. ¡Buenas bicho! ¡Buenas bicho! ¡Buenas bicho! ¡Buenas bicho! ¡Babuse! ¿Va a dejar jugar? ¿Qué onda el ref jugando los 10 minutos? No lo sé, bueno. Al final la íbamos a jugar a Dios, ¿no? Bien. Bien, Bistín. ¡Abajo, Nico! ¡Voy! ¡Vota, vota, vota! ¡Sí! ¡Ganamos! ¿Por qué, güey? No, que la jugó rápido. Sí. ¡Mira! ¡Oh! ¡Oh! ¡No me dejaron solo, güey! ¡Felica Bastiaco! ¡Felica Bastiaco! ¡Felica Bastiaco! ¿Está bien? ¡Felica Bastiaco! ¡Felica Bastiaco! ¿Un balón? Sí ¡Felica Bastiaco! ¿La solta te queda blandito? ¿Hay unos fuertes de uno? Sí, pues... ¡Felica Bastiaco! ¡Felica Bastiaco! ¡Felica Bastiaco! ¡Felica Bastiaco! ¡Felica Bastiaco! ¡Felica Bastiaco! ¿Felica Bastiaco? ¡Felica Bastiaco! ¿Con quién? ¿Con tres pies? ¿Con tres pies? ¡No, tres pies fue a oro! ¡Felica Bastiaco! ¡Felica Bastiaco! ¡Explosión! ¿Un bloqueo o teme? No, yo creo que van a ser un teme ¡Vamos a hacer un teme! ¡Para de oro! ¡Gracias! Tiene que venir con eso. ¡Para de traje, he de que... ¡Para de traje, he de por traje! ¿Va a ver que va por traje? ¡Para de traje! ¡Para de traje! ¡Mala de oro o la plata! ¡Bara de plata! ¡Oh! ¡Para de plata! ¡Para de plata! ¡Para de tráje! ¡No te caltiendo nada, voy! Ya le importa ¡Vo corren nos va más rato! ¡Vamos, no! ¡Vamos, no! ¡Vamos, no! ¡Que venga, Sánchez! ¡Vamos, que va bonito! ¡Vamos, vamos! ¡Estos guanes tienen seis a sobra, pero no se cambian de equipo completo! ¡Todos son buenos, po! Si tu sabes como cuesta. Si. 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 Si yo saber como no voy a la va de la zona después. Si también no te preocupo van a pedir una hora o... ¿Dó病? 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 ¿Se vas a...? ¿Dó病? ¿Dó病? Ya. Ya. Espera, ¿dó病? ¿Dó病? Porque acá era gasto. Solo acá hasta la una de las mañanas. Si. No, no. No. No, no, no. ¡Gracias! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, indio! ¡Almate, gamba! ¿Cómo la salvó, guaj? ¡Gracias! ¡Está solo! ¡Estaba solo! ¡Grande cuerpo! ¡Gracias! 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 ¡Bien patiante! No, en la final plaza ya hay uno. No, en la final plaza ya hay uno. ¡Gracias! Barato este hielo, guaj. ¡Adiós! ¡Tuya, indio! ¡Tuya! ¡Tuya, tuyo! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, y vamos! ¡Ahí vamos! ¡Qué buen tag! ¡Ah! ¡No botes la pelota, mijo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Dale, dale! Se ponen pegando mangasos va, eh. ¡Échale hielo, po! ¡Vamos! ¿Viste cómo va con el... a regar así con... ¿Cómo? Pero está bien, así es de aire igual. Así son los estacles. Échale al agua, pon al aire. Hay que revolverlo. Pero ahí está el palito. ¡Ah, salió el mati! Un araucano. ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Baja! 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 ¡A名ciar! ¡Baja! ¡Baja! ¡boards! ¡Baja! 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 ¡Yadion! ¡Baja! ¡Agua! ¡Agua, agua! ¡Bien y tú! ¡Voxila! ¡Ya ha tenido una! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Voxila! ¿Cuánto? ¿Cesco? ¿Sorre? ¿Cesco? ¡Olox! ¡Vinidio! ¡Te lo he mostrado! ¿Me pones pausado, no? No. ¿Ah, ahora? ¿Que se acaba? Sí.